Hola a todos amigos de Ayuda de Supervivencia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en otro vídeo de salida por el campo aparte que vamos a volver a entrar a la cueva con la señora para enseñársela que no había visto vamos a ver, porque la otra vez subí con un amigo me dijo que estaba ahí, pero no me fijé bien y vamos a ver una escalera que hay una antigua escalera donde se hacía la cal a blanquear antiguamente de hecho ya no sé si se va a ir con el sol pero hay muchas casitas blancas de cuando antiguamente las casas se blanqueaban con la cal y me enseñó un sitio por donde vamos a pasar si estaban, pero yo no me había fijado bien y el otro pues está por otra cueva y a ver si he ido con ella no lo perdáis y ahora cuando estamos por allí os enseño y hemos llegado a dos de las escaleras que deseamos aparenta y muy atrevida ella la tiro primero vamos a sumarnos se ve por aquí no, esto puede ser restos de cal no? puede ser si ahí se ven se deshace verdad es blanco además de ahí se ven trocitos de cal todavía se deshace esto es lo que sí hay que tener cuidado porque se pican las manos también y tienen las piedras aquí también restos bueno vamos no nos vamos a meter de todo porque si no hay una talega ahí dentro pues ya ves tú estos eran hornos estos eran hornos grandes de cal aquí antes se cocinaba la cal se vendía las casas para pintar la fachada ahí arriba hay otra no? se supone que arriba tiene que haber otra no? si porque hay una aquí y en el mapa sale otra ahí pues vamos a sumarnos vamos para abajo y voy a intentar enseñaros después la otra está con cuidado que está está con cuidado pero si no me va tu yud tampoco pasa nada vamos a subir por aquí por el ladillo eso de ahí no? a ver a ver si no me escuerno si consigo subir sin matarme cierto y la otra está aquí veis pues aquí tenemos la otra vale la entrada sería ahí vale tenemos una ahí y la otra está aquí pues vale lo dicho de todas formas también pues veis están las piedras blanquecinas restos tienen restos de cal que eran antiguamente pues nada os voy a dejar aquí y voy a enseñar más cosillas intentaré enseñaros por ahí recordamos que está la cueva de la fuente por ahí abajo y hay dos como estas dos caleras más vamos a ir de ahí y ahora seguimos enseñando cosas pues ya hemos salido de la cueva al final la señora ha entrado a la cueva pero no ha entrado a la sala que la fantástica sala aquella porque le ha dado un poco de se ha puesto a llorar y todo le ha dado un poco de susto y pero bueno de allí haciendo un poco de exploración por la cueva pues hemos encontrado un poco de piedra y hasta las titas también caía y yo pues he cogido un trozo pequeñito que luego la limpiaré en casa y le sacaré todo lo que es el brillo y luego hemos encontrado otra pieza también extraña que más me llama mucho la atención que es esta tiene ahí como puntas yo creo que esto asila y si asila vaya pedazo de pedrolo porque si os fijáis mira está como tallada está un poco tallada en punta y luego aquí la cosa es que redondea y si le das la vuelta mira que cosa más tiene ahí como si fuera una especie de de molino digamos para poner aquí el trigo y una especie de molino vamos a encontrar por lo menos esto y ya bueno pues nos está cayendo la noche ya vamos de vuelta para casa nos queda todavía un poquillo de camino vamos a ir por la parte corta bueno vamos a pasar la escalera vamos a pasar la escalera y mañana si no pues sigo en el video yo de la otra escalera hay otros dos tienen que estar aprox por aquí abajo está donde está la cueva de la fuente que ya la tenéis en otros vídeos la dejaré por aquí por aquí el chisme este que sale para que veáis la cueva de la fuente la cueva de demás en el vídeo y cerca de ese vídeo o sea cerca de esa fuente es donde está la escalera y luego la otra la tenemos donde está la cueva de los caballos que si puedo mañana veré esta y os la enseñaré y la otra la otra de esta forma está también ahí pero bueno os la enseñaré venga os dejo aquí y la segunda parte la intentaré esa mañana hasta un próximo vídeo y hasta luego chau